Esta segunda ola no nos encuentra desprevenidos. Hemos puesto en juego una de las particularidades del sistema, que es de expandirse o contraerse, dependiendo de la situación. Hemos aumentado el caudal de recurso humano y de móviles a la calle para dar respuesta a esta situación, donde hoy estamos con 17 móviles en la calle. El aumento de recurso humano dentro del despacho y a través de líneas telefónicas específicas para el seguimiento clínico del paciente. Hemos reforzado el centro de hisopado propio, que desde junio del año pasado sigue funcionando, con pediatría, para poder hisopar a todos los grupos etarios. Debido a que hoy por hoy los pacientes necesitan mayor hospitalización, hay un mayor flujo de pacientes hacia el hospital. Por eso pusimos en juego, conjuntamente con Fleming y Marengo, una internación abreviada. Eso hace un trabajo articulado con el SEM, con los hospitales locales, con los hospitales provinciales y las zonas sanitarias de la provincia para el manejo de este tipo de pacientes. Obviamente que todo este trabajo se hace gracias al esfuerzo de cada trabajador de este equipo.